Y vean esta historia que representa los sueños de todo un campeón. Uno de los pioneros del BMX en nuestro país sufrió un grave accidente mientras realizaba una figura en su bicicleta. Su lucha y persistencia hoy lo tienen en una carrera por recobrar su movilidad. Héctor Rojas, ¿de quién estamos hablando? Andrés, se trata de Gabriel Meneses, conocido en el mundo del freestyle como Cusumbo. Y usted muy bien lo decía, desafortunadamente un accidente lo postró en una silla de ruedas hoy está aquí, comenzó su rehabilitación hace un par de meses. Y Gabriel, quiero preguntarle primero que todo, ¿cómo usted llega acá y qué tipo de lesión tuvo? Tuve una lesión T12, T11. La oportunidad que tuve fue por Noticias Caracol. Vi muchos pacientes que sufrieron trauma ráquido medular. Y con el deseo en el corazón busqué al doctor Carlos Canencio, el cual fue una oportunidad muy grande y pues he recuperado mucho control de estínteres, los dolores neuropáticos, lo que era imposible para el dictamen médico, para el doctor Carlos Canencio, con la mano de Dios todo es posible. Gabriel, pues vamos a ver precisamente su historia. ¿Quién es este pionero del bicicross? Amante del BMX, esta es la historia de Gabriel. Él es Gabriel Meneses, uno de los pioneros del BMX Freestyle. Gabriel Meneses en la pista, botando un casco rojo, uno de los mejores exponentes de Corropia. Su meta era volar tan alto en cada pedalazo, que nunca imaginó que una caída terminaría quebrando sus sueños. A los 11 años, Gabriel comenzó a practicar freestyle sobre su bicicleta. Su agilidad y destreza lo llevaron a convertirse en uno de los deportistas extremos más importantes del país. A los 19 años sufrió un accidente que lo dejó por fuera de la actividad deportiva por 7 años. Pensó que era el fin de su carrera, pero su corazón palpitaba tan rápido como cuando cruzaba por un deer jumping. O hacía figuras sobre su bicicleta. Volvió a pedalear y una vez más, su destreza se vio en cada salto. Su carrera tomaba la delantera hasta que llegó el 28 de diciembre del 2020, día en el que tras este grave accidente, perdió la movilidad en su cuerpo. Durante siete meses estuvo hospitalizado. Pensó en rendirse, pero decidió emprender una nueva lucha. Y es así como llegó a la clínica Biomedical, buscando una oportunidad para volver a caminar. Yo tuve la oportunidad de verlo con los quiseis caracol. Y para mí es algo gratificante saber que hay una oportunidad de volver a caminar. Y ando con la intención de poder distinguir al doctor Carlos Canicio. Su proceso de rehabilitación no ha sido fácil. La presión en las piernas, la presión en la cadera. Lastimosamente sufrí un accidente ya hace dos años, para el 28 de diciembre del 2020, el cual me produjo una lección trauma ráquido medular. ¿A qué nivel? T-12, T-11, con un aplastamiento masivo severo. Poco a poco el trabajo con las fisioterapeutas ha ido dando resultados. Y aunque ya da sus primeros pasos, sigue extrañando sus pedalazos. Y lo más duro ha sido dejar de montar mi bicicleta y pasar a una silla de ruedas, el cual ha sido emocionalmente muy triste para mí, como deportista y todo lo que soñaba por hacer. Hoy este campeón de freestyle sueña volver a volar alto y pedalear tan fuerte para recuperar la movilidad de sus piernas. Verlo otra vez en una bicicleta, sé que nos va a sacar lágrimas, alegrías, abrazos y sobre todo ese entusiasmo y esas ganas de seguir en este deporte. Y lo que ustedes ven en estos momentos, hace dos años era imposible, en el momento que sufrió su accidente, cuando los médicos le dijeron qué exactamente, Gabriel. Que no volví a caminar, que quedaba cuadrapléjico de por vía, porque el accidente fue de T12, T11, con un aplastamiento masivo, compresivo, comprometiendo las raíces nerviosas del cono medular, pero para la honra y la gloria de Dios. Aquí estoy de pie, agradeciéndole al doctor Carlos Canencio, por toda la ayuda que me ha brindado, y por la gratitud que me ha dado, gracias a la colaboración de todas las personas también. Gabriel, usted perdió la movilidad, ¿en qué parte del cuerpo y hoy cómo está la recuperación? Perdí la movilidad del ombligo hacia abajo, que es lo que se compromete cuando la lesión es T12, que es del ombligo hacia abajo, comprometiendo este interés, pero gracias a Dios, con la recuperación y con el tratamiento del doctor Carlos Canencio, hoy ya estoy de pie y comencé a dar mis primeros pasos para la gloria de Dios. ¿Eso era imposible hace un par de meses? Hace un par de meses aproximadamente era imposible, pero ya gracias a Dios, con el medicamento, los tratamientos, todo ha salido a flor de piel y cada vez siento el cambio y la fuerza en las piernas y la recuperación en la masa muscular, también he recuperado control de stintres y aparte de eso, los dolores neuropáticos que para la gente es imposible, para la gente que está en silla de ruedas, que conocen de cómo es vivir en una silla de ruedas, saben que es muy terrible y gracias a los medicamentos, ya dolores no hay. Gabriel, usted decía algo muy importante e impactante también, y es que dejó de montar en su bicicleta, de hacer todas estas figuras para montar en una silla de ruedas, algo muy triste. Sí, algo muy triste que ha marcado mucho mi vida, pero pues para un guerrero Biomedical Group, nada es imposible, aquí estamos pidiéndole a la gente la colaboración y agradeciéndole al doctor Carlos Canencio por esa mano tan hermosa y ese corazón tan grande que me ha brindado. Gabriel, vamos a hablar precisamente con el doctor Canencio, pero las imágenes que ustedes veían en esta nota, parte de esas imágenes son de un documental que registró Jefferson Gutiérrez, Jeff Philmaker, que es la persona que ha seguido los pasos también de Gabriel, de Cusumbo. Doctor, ¿él cómo llegó la lesión? ¿Qué tan severa era? Bueno, aquí tenemos al paciente, vamos a mostrar lo que es una fractura. Esto es dibujado, que significa que se fracturó, hizo que se corriera la subluxación y 80% de la médula estuviera totalmente dañada. Aquí la tenemos. Para el neurocirujano tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros con el paciente tenemos cinco objetivos. Uno, que se pare como lo está haciendo. Dos, ahora nos va a dar tres pasos. Segundo, recuperar esfínteres. Tercero, masa muscular. Cuarto, la sensibilidad. Y lo más importante, ellos sufren de dolores neuropáticos. Entonces, aquí tenemos el equipo. Doctor, la lesión era muy, muy severa, como la ven en las imágenes. Una cosa es que usted no lo cuente, pero la otra es ver las imágenes de esta lesión tan grave. ¿Cómo va esa recuperación? ¿Y en cuánto tiempo él podría volver a caminar? Pues llevamos 70%. Él llegó en silla de ruedas totalmente. Le dijo el médico que nunca volvería a caminar. Hoy quiero que lo miren, ya parado. Quiero que lo miren. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Parar el paciente. Lo segundo, ya va ocho meses. Los próximos tres meses ya estará caminando porque ya da pasos. Se le estamos dando pasos. Algo que uno tiene que pensar es hay que tener una parte médica, como la tenemos, una parte de fisio, una parte de entrenamiento, una parte de simuladores e ingeniería biomédica. Y ese es el éxito que tenemos con este joven aquí. Él no sentía nada del pecho, del ombligo para abajo. Hoy en día, ¿dónde tiene movimiento? Todo. Tiene movimiento en todo. En piernas, pies. Tiene parte sexual, que es lo que hay que recuperar. Los dolores eran dolores tremendos que había que aplicar muchas veces hasta morfina. Hoy ya no tiene dolores. Sus esfínteres recuperaron. Y la sensibilidad que estaba de aquí, ya. Hoy día, ya podemos decir que se reconectó con física cuántica aplicada a la medicina, pero con el equipo completo que tiene el departamento de Biomedical Group. En cuanto lo veremos caminando, y muy posiblemente ya ha montado otra vez en su bici. Yo creo que sí. Yo creo que entre tres a cuatro meses. ¿Usted qué dice? Así va a ser, ¿dó? Así va a ser la gloria de Dios. Y gracias por la bendición a todas las personas que nos deseen apoyar. Va a ser una bendición muy grande y se van a dar de cuenta que va a ser un testimonio muy grande a nivel mundial, porque así va a ser. ¿Qué se siente estar parado? Muy feliz, demasiado feliz y saber que lo va a lograr a pesar del tipo de elección que tengo, lo que es imposible para el ser humano, para Dios todo es posible. ¿Qué se siente quitando los dolores? Muchas gracias, pues es la historia de un campeón, es la historia de Gabriel, de un guerrero, una leyenda del Bicicross. Gracias.